Dígame usted con quien ha venido señorita, si ha venido solita, yo la puedo acompañar. Dígame usted con quien ha venido señorita, si ha venido solita, yo la puedo acompañar. Pa' que no se sienta sola, pa' que baile conmigo, puedo ser tu amante, puedo ser tu amigo, pero yo quiero saber. Dime si eres niña buena o si eres niña mala, angelita o diabla, señorita dígame. Si tú eres niña buena o si eres niña mala, angelita o diabla, señorita dígame. Dígame usted con quien ha venido señorita, si ha venido solita, yo la puedo acompañar. Dígame usted con quien ha venido señorita, si ha venido solita, yo la puedo acompañar. Pa' que no se sienta sola, pa' que baile conmigo, puedo ser tu amante, puedo ser tu amigo, pero yo quiero saber. Dime si eres niña buena o si eres niña mala, angelita o diabla, señorita dígame. Si tú eres niña buena o si eres niña mala, angelita o diabla, señorita dígame. Dígame usted, ¿qué debo yo hacer? Señorita la quiero conocer y llevarla a mi casa pa' llenarla de placer. Dígame usted, dígame usted, ¿qué debo yo hacer? Señorita la quiero conocer y estar con usted hasta el amanecer. Dale a Bad Boy. Ey, cuéntame un poco señorita, ¿qué le gusta hacer, mamacita? Si es tranquilita o inquieta. Cara de santa, sonrisa de esta pieza, con esa ropa mami te ves tan joqueta. Con la esquina de Playboy, muñeca, noventa, sesenta, noventa, esa guapura mami está que revienta. ¿Usted con quién ha venido señorita? Si has venido solita, yo la puedo acompañar. Pa' que no se sienta sola, pa' que baile conmigo, puedo ser tu amante, puedo ser tu amigo, Pero yo quiero saber, dime si eres niña buena, o si eres niña mala, angelita o diabla, señorita dígame. Si tú eres niña buena, o si eres niña mala, angelita o diabla, señorita dígame. Tú sabes quién es, desde la fábrica de éxitos. DJ Cobras, señorita, señorita, señorita dígame.